Marcio Todo Almodóvar es el ciclo que la Filmoteca Española ha organizado para rendir homenaje al director Manchego. Se trata de la retrospectiva más completa que se le ha realizado en su país. En el legendario Cine Doré se podrán ver sus 20 películas, 17 de ellas recién restauradas para la ocasión. Sí, es maravilloso el hecho de que hemos restaurado las copias, de tener nuevas copias de las películas y sobre todo de poder tener una audiencia nueva, que la gente joven como tú que no había nacido cuando empecé a hacer cine con Pepi Luzibón pueda ver las películas y no en vídeos sino en una pantalla grande que es como hay que verlas. A su vez, el autor de Volver eligió 20 películas de directores como Luis Buñuel, Roberto Rossellini, Billy Wilder o Alfred Hitchcock que han sido fuente de inspiración a su trabajo. Todo sabe que soy muy cinéfilo y que a mí las películas me gusta mucho verlas, las disfruto muchísimo viéndolas pero además también forman parte de mis historias como parte de mis experiencias. Entonces, a veces los personajes se explican a través de una película. Dicen, ¿has visto? ¿Cómo dice mi historia de abrir? Me empezó la tarde de otoño, le dice a Marisa. Y le explica una secuencia para hablar de sí misma. Entonces, el cine está de un modo muy orgánico, presente en las 20 películas que he hecho. Entonces, me han dado una carta blanca y hemos puesto las 20 películas que hacen, a las que yo hago referencias, aunque sea de un modo a veces muy tangencial. El ciclo comenzó con la Ley del Deseo, protagonizada por Carmen Maura. No se les ocurrió más que decir que rieguen a Carmen y con una manguera de estas de regar la calle. ¡Motor, acción! ¡Pum! O sea, la primera vez que me enchufó la manguera me caí al suelo, me estropeé todo el vestido. ¡Riegueme! Yo no sabía tampoco la fuerza que tenía aquel chorro de agua. Para mí era muy bonito, era súper metafórico. Y esto no es broma. Susan Sontag me dijo en una de las ocasiones que vino a Madrid que la escena de Carmen, la de la manguera, estaba en el inconsciente colectivo del mismo modo, o es el consciente, no lo sé, pero del mismo modo que la gente recuerda como algo mítico la escena de Marilyn con el traje. Me dijo tal cual, en el 88. El director de Julieta dirigirá el próximo jurado del Festival de Cannes. Sí, en mayo allí estaré viendo películas y tratando de hacer lo mejor posible, porque en un jurado no hay leyes para un jurado de comportarse, cada jurado es distinto, pero bueno, allí estaré. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Acompañarme hasta el río, abrir una zanja, enterrar el frigorífico y no hacer preguntas. ¡Ay, Dios mío!